No te calles corazón Dilo todo sin reservas De lo que quieres expresarle Es posible que no entienda Deja que el tiempo le aclare Tú debes de comprenderla Que la llanura infinita Muestre todo su esplendor Y las garzas en su cielo Describan todo su amor Y que vuelen por el viento Dejando atrás su dolor Debes decirle que está mal su proceder Que no hay motivo de que actúe de esa manera Ya no te calles corazón Ya no te calles Insístele que debe valorarse Que no vaya por el mundo Actuando cual arrogante Dile también que no ansias perjudicarle Que tu intención solo se base en amarle Ya no te calles corazón Ya no te calles Díselo todo Por favor no te acobardes Porque depende de ti Que si ella cae se levante Música 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 ¿Qué te pasa corazón? No y que la amabas bastante Música Ahora no quieres ni verla No se te ocurra juzgarle No la abandones ahora Fuiste tú quien la buscaste Música No seas tonto corazón No debes intimidarte Tú conoces su valor Por algo la convidaste A vivir como una flor En un vaso de diamante Debes decirle que está mal su proceder Que no hay motivo de que actúe de esa manera Ya no te calles corazón Ya no te calles Insístele que debe valorarse Que no vaya por el mundo Actuando como el arrogante Dile también que no ansias perjudicarle Que tu intención solo se base en amarle Ya no te calles corazón Ya no te calles Díselo todo Por favor no te acobardes Porque depende de ti Que si ella cae se levante Corazón ya no te calles Música Música Gracias.